Con el propósito de preservar el patrimonio arquitectónico y cultural que resguardan las ex-haciendas del país, así como generar estrategias para su desarrollo sustentable, la secretaria de Turismo en el Estado, Anabel Alvarado Varela, inauguró la séptima Convención Nacional de la Asociación de Propietarios de Ex-Haciendas de México, que se realiza en Tlaxcala con la presencia de 131 dueños de estas edificaciones de 17 estados de la República. En la hacienda Soltepec de Huamantla, Anabel Alvarado informó que este tipo de eventos favorecen la derrama económica del sector y el incremento en el número de turistas, ya que permiten la promoción de los atractivos turísticos naturales y culturales que posee el Estado. Porque además es patrimonio que a veces es muy difícil recuperar. Así que a todos y a todos agradecerles. Esto es Tlaxcala. Son bienvenidos y espero que en estos dos días conozcan un poquito lo que es Tlaxcala y tengan la intención de volver con todas sus familias. Alvarado Varela indicó que el turismo en la entidad crece al 7%, además de que Tlaxcala es uno de los estados que registra mayor incremento económico de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. En su oportunidad, el presidente de la Asociación de Propietarios de Ex-Haciendas de México, Raúl Enciso Aguayo, invitó a los 131 integrantes de 17 estados que congregan la asociación a conservar el patrimonio cultural y arquitectónico que resguardan estas edificaciones. La asociación tiene por objetivo poner a la hacienda en su justo dimensión dentro del patrimonio nacional. Hacer sentir que formamos parte de la cultura del país y que si se pierde o se deteriora, algo muy importante de lo que somos nosotros muere. Al solo tener en nuestras manos una hacienda nos compromete, ya que es un símbolo de nuestros antepasados que les costó mucho trabajo, ingenio y sufrimiento. Enciso Aguayo subrayó la importancia de realizar estas reuniones para establecer y reforzar los trabajos de conservación de edificios históricos a través de conferencias con especialistas, mesas de trabajo y visitas a las haciendas de la entidad. Durante el encuentro, se presentó la primera exposición fotográfica Haciendas de México con imágenes de haciendas de Tlaxcala, Puebla, Morelos, Durango, Hidalgo, Estado de México, Guanajuato, San Luis Potosí y Michoacán. Con información de Marian Gómez, Ahora Noticias.